de la semana. Estamos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Zámano. Día telefónica, saludo con mucho gusto a la senadora Lucy Mesa Guzmán, quien bueno, me imagino está muy contenta esta tarde de jueves, senadora, qué gusto saludarte. Diana, qué gusto saludarte a ti, el auditorio de Radio Fórmula, muchas gracias por este espacio. Senadora, era pública tu postura de apoyo a Claudia Sheinbaum como aspirante y ahora ya es coordinadora de estos comités de defensa de la cuarta transformación y hemos visto júbilo entre los morenistas y tú entre ellos. Sí, este, querida Liliana, pues comentarte que en Morelos, pues estamos muy contentos, el equipo de Lucy Mesa, la verdad, porque nosotros no nos equivocamos, nosotros dijimos desde un inicio que era la doctora Claudia Sheinbaum, quien representaba, quien representaba justamente los valores de la cuatro T y la continuidad del proyecto transformador del presidente López Obrador. En ese orden de ideas, pues nosotras estamos muy contentas aquí en Morelos de que finalmente, pues, el pueblo de México decidió que fuera una mujer la que le diera continuidad a la transformación este de este país, y pues muy contentos de que finalmente, pues, la doctora Claudia se convierta en nuestra coordinadora nacional de los comités de la cuarta, de la cuarta transformación. Nosotros aquí en Morelos, pues, muy contentos, sumamos muchas acciones, más de que mil acciones a favor de la doctora, y pues, la verdad, este, sobre todo como mujer, pues, yo me siento contenta, orgullosa de que esa gran responsabilidad de la conducción de un país, este, pues, hoy está en las manos de una mujer, y me parece que la doctora Claudia cumple con todas las cartas credenciales para este gran desafío, este, que representa la continuidad de la cuarta transformación. Al tener la cuatro T, una aspirante ya, porque, bueno, más allá de este cargo de coordinadora, ya es una aspirante a la candidatura presidencial, podríamos entender que en varios o la mayoría de los estados donde también va va a haber elección para renovar gubernaturas, puedan tomar una decisión similar, senadora. Sí, definitivamente, yo quiero decir que finalmente el hecho de que llegue una mujer a la coordinación nacional, pues, esto representa para nosotras una ventana de oportunidad, donde hoy las mujeres hemos demostrado capacidad de experiencia, trayectoria, este, pero sobre todo la responsabilidad de la congruencia de poder estar en la toma de decisiones importantes que tienen que ver con un país, un estado, un congreso, en fin, creo que esto nos abre una gran oportunidad, en Morelos no va a ser la excepción, yo te quiero comentar que, pues, nosotros estamos atentos, pues, atentas ahí a que salga la convocatoria en próximos días para las nueve gubernaturas, donde sin duda tendrán que ir cinco mujeres, ¿no? Estén cabezando, pues, estas, este, estas coordinaciones, y pues, decirles que por los últimos años estaban más puesta y más fuerte para poder, este, justamente esperar los tiempos y poder buscar la coordinación estatal de los comités de defensa de la cuatro tres. Incluso, realizaste un trabajo también de campo para hablar de el perfil de Claudia Sheinbaum previo a este proceso interno de elección de la coordinación nacional de los comités de defensa, senadora. Sí, es correcto, este, dentro de las acciones que te comento, pues, estuvimos haciendo brigadeos importantes en todo el estado de Morelos, pues, donde llevábamos el mensaje de la doctora, porque es importante confiar en las mujeres, sobre todo en una mujer tan experimentada, científica, honesta, trabajadora, ¿no? Que ha demostrado, pues, que tiene la capacidad, que tiene el talante, ¿no? Que tiene ese carácter, la energía para enfrentar este gran desafío que implica este conducir un país. Entonces, nosotros estamos muy contentas de llevar el mensaje de Claudia por todo el estado de Morelos, este, próximamente nos estaremos reuniendo con ella, y pues, muy contentos, la verdad, yo estoy muy contenta, y sobre todo pues, agradecida con todas las personas que confiaron el proyecto de la doctora, darles mi reconocimiento y mi agradecimiento por la confianza que nos han brindado a las mujeres. Desde luego que los inconvenientes y las rupturas que ya muchos han dado lectura no se hicieron esperar en el proceso nacional, ¿preven que esto mismo pueda ocurrir en Morelos, senadora? Pues mira, siempre va a haber inconformidades, pero me parece que en el proceso nacional, pues, las reglas estuvieron muy claras, todos los que participaron en este sentido, pues, firmaron un acuerdo donde, pues, se iban a resuertar los resultados, lamentablemente, pues, hay quienes no le parece, ¿verdad? Pero, sin embargo, me parece que Morena debe de avanzar en cerrar finas, creo que la doctora lo ha dicho muy claro, todos cabemos en Morena, todos tenemos un lugar, somos importantes, yo creo que más allá de cualquier situación que se debe de privilegiar la unidad, se debe de privilegiar este el acuerdo ante todo para poder este consolidar la transformación de la vida pública de México, antes que la persona está el proyecto, y me parece que el Morelos no va a hacer la excepción, me parece que hoy quien esté al frente de sus esfuerzos de el partido, pues, también debe de llamar a la unidad, ¿no? Debe de cohesionar a todos los actores y a las actoras políticas, pues, para que podamos enfrentar con contundencia y con determinación el proceso electoral de dos mil y cuatro. Bien, entonces, solamente reiterar, Luz y Mesa, más firme que nunca en su convicción de ser una de las aspirantes a coordinar los comités de defensa de la cuatro T en Morelos, lo que es lo mismo, aspirante a la candidatura por el gobierno estatal. Sí, es correcto, es correcto, querida Liliana, nosotros estamos en este esfuerzo, yo estoy lista para la encuesta, quiero decirte que estamos esperando los tiempos y la próxima semana sale la convocatoria para las nuevas gubernaturas, Luz y Mesa está lista, está puesta para ir a ganar la encuesta y ser la coordinadora estatal de los comités de defensa de la cuatro T. La gente está puesta, la gente hoy ha decidido, y pues vamos ahí en el tema con Luz y Mesa ahora para Morelos. Bien, pues, dejamos esta conversación abierta, senadora, si te parece bien, para que en el momento que haya convocatoria, nos la puedas compartir a través de los micrófonos de Radio Fórmula. Claro que sí, querida Liliana, les mando un saludo y buen provecho a todas y todos los Radio Escucha. Excelente tarde, ahí la voz de la senadora Luz y Mesa Guzmán, quien celebra, por supuesto, el triunfo de Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de defensa de la cuatro T y deja en claro, por supuesto, su aspiración, reitera su aspiración para convertirse en aspirante primero y posterior candidata al gobierno del estado de Morelos.